Estamos celebrando las decimoterceras jornadas micológicas en Fuenlabrada, que como todos los años ahora en otoño, pues solemos hacer esta exposición para brindarle a todos los ciudadanos de Fuenlabrada y al resto de los municipios cercanos que se quieran acercar. Este año, pues como ya se ha comentado, por el tema del frío que ha venido, pues hombre, se ha visto un poco más acortada el número de setas que tenemos en esta edición, pero no obstante, es una exposición bonita y con diversidad de ejemplares, más que suficiente para cubrir expectativas. Aquí si vemos aquí a la derecha, los primeros ejemplares que hemos traído y que tenemos un poco por orden, son todo el género amanitas, donde están, pues quizás, los grupos de riesgo, ¿no? Hay que fijarse mucho, siempre, que tienen las láminas blancas, ¿vale? Este es uno de los caracteres que en todas las setas, con láminas blancas, que presenten anillo o no, para cualquier iniciado nunca debe comerlas, porque es donde están los grupos de riesgo, ¿vale? Tenemos amanita muscaria, tenemos géneros como la amanita panterina, que sale mucho en robles y es muy peligrosa y muy tóxica, y también podemos observar que tiene las láminas blancas, con lo cual seguimos con el mismo criterio. Láminas blancas no se come bajo ningún concepto, para iniciados. Otra seta que es muy, muy, muy peligrosa y que sale también en los redes es esta amanita faloides, que como todas las amanitas tiene láminas blancas, presentará anillo, ¿vale? Y son características que hay que tener siempre muy presentes a la hora de recoger setas, ¿vale? No confundirse porque esto solo permite un fallo en la vida. Luego vemos géneros menores, que esta es muy fácil de reconocer, porque se encuentran por muchos parques o terrenos que hay perdidos por el campo, que es una estrofaria coronila, muy característica y muy fácil de identificar, no tiene ningún valor así gastronómico, aunque es comestible, pero bueno, por su pequeño tamaño tampoco es interesante. Géneros que encontramos también mucho en escombreras o terrenos que han sido movidos es la volvariela. La volvariela es una seta que sale muy, 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 muy fácilmente en esos terrenos. Se caracteriza por estas láminas que vemos en este sombrero que son como asalmonadas, ¿vale? Tiene una esporada asalmonada que le da ese tinte de color. Estas ya no son blancas, ¿vale? Estas se podría comer. Tenemos aquí géneros que hay que tener mucho cuidado, las macrolepiotas, ¿vale? Vais a ver una característica en ellas, que aunque tiene láminas blancas, tiene un anillo doble que se ve, este anillo suele ser móvil y el pie tiene una especie de escamado, ¿vale? Hay otras que no le tienen y que se tienen de rojo que son tóxicas. Entonces, este género, sigo diciendo lo mismo, para los iniciados, el color suele ser blanco, aunque esta ya está más seca, las láminas, no comer si no se conoce, porque todas no son comestibles. Hay que tener mucho cuidado con ellas. Vamos a seguir viendo otros géneros que son tóxicos y que son típicos, salen en tocones de pino, de robles, que son todos los sifolomas, ¿vale? Canoides más rojos, el sublateritium, el espectabilis, que es una seta que le llaman la seta de la risa. Cada uno que saque sus conjeturas, pero vamos, aquí no se come, es peligrosa, ¿vale? Si seguimos pasando, tenemos géneros que son muy raros y es muy conflictivo y también en ellos se entraña bastante riego, que es este género que es el cortinarius. El cortinario lo llamamos, para que veáis aquí, si se puede apreciar, esta pequeña cortina o visillito que es transparente, ¿vale? Que lo que hace es proteger las láminas hasta que están maduras, luego se cae sobre el pie y deja libre las láminas para que exporen. La típica esporada que tiene, le vemos en este otro, ¿vale? Es una esporada muy oscura, en el pie se depositan, se ven muy poquitas ya porque se ha tocado mucho. Vamos a ver si cogemos un ejemplar que se vea mejor. Y lo veis, mira, aquí se ven, aquí arriba que han quedado los jirones sobre el pie y se quedan manchadas de un color como de óxido, ¿vale? Este es el género cortinarios, entre ellos hay muchos que son tóxicos, por lo tanto, si no se conocen bien, pues cuidado, porque se suele confundir uno, que gracias a Dios sabemos que se come porque ya lo ha comido todo el mundo, se confunde con una lepista y ahí tenemos siempre algún atrevido que lo hace. Cosas curiosas, bueno, pues aquí tenemos una cosa que esto es como, que queda en poquísimo y se ha protegido, el Rodotus palmatus, que se llama palmatus porque tiene unas venosidades que prácticamente no se ven porque está ya más deshidratada de estar aquí, sobre la cutícula del sombrero, y esto crece en madera, madera de fresnedas, madera de ensaúcos, en árboles de ribera, hay que buscarla. Luego tenemos una seta que es excelente y que se comercializa mucho deshidratada, que es la senderilla o marasmios oreades, que aquí la vemos que aunque es también con láminas blancas, veis que las láminas están muy espaciadas, entre ellas hay unas láminas más cortas, que nosotros llamamos las médulas, pero lo importante es que está muy espaciado y luego tiene una particularidad que es la flexibilidad de su pie, lo enroscamos y no parte, ¿vale?, y vuelve a su sitio. Esa particularidad es única de este género, ¿vale? Entonces este marasmios oreades que se coge en praderas, esta es una seta muy rica, te la venden en cualquier sitio deshidratada, en casi todos los supermercados te la venden deshidratada. Luego aquí tenemos una cosa que es algo minúsculo que hay que fijarse mucho en los robledales, ¿vale? La mayoría de las setas lo que están haciendo es descomponer materia orgánica, ¿no? Cada una se especializa en algo, una se especializa en tocones de madera, otra se en hoja. Este marasmi es muy chiquitín y si te fijas ahora en los robledales, estas zonas están minaditas y parecen ahí pequeñas perlitas colocadas, entonces es una seta minúscula, pero cuando ya te vas metiendo en este mundo te das cuenta de que existen y que están ahí. Es una cosa que es muy curiosa. Luego, géneros. Aquí tenemos una seta que es la critocibe nebularis o pardilla, salen muchas, normalmente en grupos es una seta bastante grande, tiene un olor característico y es una seta que es comestible, pero lo que dicen es que a uno de cada tres que la prueba le sienta mal, ¿vale? Entonces, es una seta que, por ejemplo, de ella lo que hacen es sacar los tratamientos para el tema del azúcar. La otra gente que da la insulina utiliza esta seta. Micena pura. Esta micena son muy tóxicas, son setas muy chiquititas, de colores rosados, violetas, ¿vale? Son muy peligrosas. Tampoco esto tiene interés culinario, o sea que yo no lo recogería para comer porque no tiene un valor, ¿vale? Entonces hay que tirar un poco de lógica, ¿vale? Ante las cosas que vemos. Aquí tenemos, bueno, setas de caña que se llaman, que mucha gente la recoge, pues se la comen. No aporta, no tiene nada especial, pero sí es verdad que, bueno, si te gusta y tu efecto placebo te dice que está buena, pues ese ya está, efecto placebo. Y la gente se la come y le sabe divina, pues perfecto. Aquí tenemos unas especies que son, por ejemplo, estas setas son muy ricas. Es una critocibe geotropa que, si nos fijamos, las láminas no son blancas, pero una característica es que bajan por el pie un poquito. Son láminas de currentes, ¿vale? Es una seta con un porte ya bastante majete. Y esta, la critocibe geotropa, es un buen comestible. Es una seta que merece la pena recoger y probar. Aquí tenemos lo que nos va saliendo ahora ya de invierno, ¿vale? De invierno, lo típico en praderas y sitios de ríos, ¿vale? La lepista, lepista nuda, veis que es como moradita toda ella. Un género que también se come mucho, ¿vale? Y es una especie que incluso te la venden ya al natural. Es una seta que es ahora de invierno. Es típica cuando llegan los fríos y ahora ya abunda por muchísimos sitios. La lepista nuda. Otra lepista. ¿Dónde tenemos las...? Es que me falta otra pelipista, lepista, 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 lepista. Bueno, que veamos aquí este. Este es un tricoloma que es súper vistoso, este amarillo, ¿no? Color su azufre. Esta es la seta de los caballeros, que se ha comido hasta hace tres o cuatro años. Ahora está dentro de la lista de las especies que no se pueden comercializar porque es tóxica. Ya ha muerto gente por ella y esta es una seta que incluso se consume todavía. Hay gente inconsciente, aquí tengo yo algunos que todavía la comen, pero vamos, es una seta que ahora mismo está puesta dentro de las que no se pueden comercializar y por lo tanto está como tóxica, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Esto, cada uno que haga lo que quiera, pero es una seta que es tóxica ya. Luego tenemos aquí del mismo género los tricolomas, una seta que está muy rica y muy buena. Este es el tricoloma portentosum, ¿vale? Aunque no, esta especie que hemos tenido este año no van acorde al porte que tienen, que suele ser mucho más grande, sí que vemos que tiene láminas blancas, pero sobre todo tiene unos reflejos amarillos que hay que fijarse, con una cutícula gris por encima, ¿vale? Es una seta que sale en alta montaña y es una seta que está muy rica, ¿vale? Entonces, láminas blancas para iniciados nunca la cogerían ni la comerían, ¿vale? Cuando se van iniciando y van sabiendo diferenciar los distintos tricolomas con láminas blancas y estas cutículas grises, pues ya se empieza a comer, porque aquí tenemos otro tricoloma que a diferencia de ese tiene las láminas muy separadas y tiene un olor característico como jabón de lagarto, dicen, el jabón ese que se utilizaba antes. El caso es que tiene un aroma peculiar, ¿vale? Este es el saponación, es una seta que es tóxica también y sale muchísimo en montaña, con lo cual siempre está el grisque, pero cuidado, siempre, va inevitable, siempre hay una que se parece, con lo cual hay que tener mucho cuidado con ellas. Aquí tenemos géneros que aparecen en muchos parques, las lacarias, que bueno, pues la particularidad que tienen son láminas muy separadas de colores naranjas, rosados, lilas, las hay muy bonitas, pero muchas de ellas son tóxicas y alguna de estas comestible, pero no merece la pena tampoco jugar con ellas. Géneros que sí que vemos y que se comercializa mucho, por ejemplo, esta seta, que si vemos aquí, fijad que esporada ha dejado ya, que es blanca la esporada de esta seta, ¿vale? Esto es una pleurotus, ostreatus, estas salen como ostras en los tocones de maderas blandas o de río, salen solapándose, actúa como parásito en algunos árboles que al final se acaba matando, que es una selección natural lo que hace, pero lo mata al árbol y es la que más se comercializa hoy en día junto con el champiñón, es una seta que se comercializa mucho. La reina para muchos, pues esta seta, ¿vale? Que aquí como vemos sale en la raíz de este cardo, aquí la vemos que está enfundada todavía y estaría metida en lo que ha quedado del cardo, bajo tierra, y sale ahí, ¿vale? La seta de cardo, o la pleurotus eringi, ¿vale? En honor al cardo, al eringi, cardo corredor. Bueno, géneros que tenemos así que son buenos, el leofilum de castes, o agregatum que le llaman, salen así en plan cespitoso normalmente, ¿vale? Es una seta que es buena para comer, pero hay que conocerla también, ¿vale? Porque muchas veces por leofilum hay tres o cuatro y todo el mundo le da por descastes y de castes a lo mejor no es ninguno, el fumoso uno o cualquier otro, que es bueno, son comestibles porque ya lo han comido y se sabe que no ha pasado nada, pero vamos, esto es algo que es así, a base de prueba y error. Por los de valientes. Aquí tenemos géneros que mucha gente, pues vemos, gelatinosos, no hongos gelatinosos, es una particularidad, una exidia, tiene un tacto así gelatinoso, son agradables, no es una cosa, pero no tiene valor gastronómico, ¿vale? La ponemos como tóxica porque suelen ser un poquito tóxicas, no es mortal, pero es tóxica. Aquí en cambio esta sí que es tóxica, la urealea mesentérica, que es también gelatinosa, pero tiene como unas vellosidades, ¿vale? Si la miramos es un poquito irsuta, la vemos. Y es también muy típica de madera muerta en zonas de río, aparecen, ¿vale? Tienen que ser zonas muy húmedas. Y son géneros, pues que mucha gente a lo mejor no le daría por seta, pero son setas también, son hongos. Rúsulas. El mundo de las rúsulas es un mundo grandísimo, ¿vale? Aquí la regla es si no pica y está agradable y te la comes, si pica y te gusta te la comes. Porque realmente mortales, mortales, la torulosa porque pica como la, vamos, y la pones en roja porque no se la aguantaría alguien. Entonces es curioso. Hay muchas, es muy difícil clasificarlas porque el problema que tienen es que con el agua cambian de color. Y la puedes encontrar esta misma en blanco y sigue siendo la misma. Entonces hay que utilizar reactivos e incluso tirar de microscopía. Y aquí por el tiempo de clasificación no nos da para ni una cosa ni la otra. Con lo cual ponemos las que sabemos claramente y si no se pone la típica rúsula SP. Porque la especie no la sabemos. El género se sabe porque es muy fácil. Son rúsulas porque si nosotros la partimos no quedan flecos, parte como una tiza. Los que hemos estado en colegio y que estudiamos a tiza ahora ya como escriben con rotulador no lo saben. Pero nosotros, cuando tú la partes, parte como una tiza. Porque sus células son redondas, no son alargadas como la mayoría. Entonces parte como una tiza. Y es un género muy fácil de clasificar. Rúsula. Sabemos que es rúsula. Ya está. Muy bonito. Cosas que tenemos por aquí más así curiosas. Pues bueno, este. Que mucha gente cuando se inicia hay una seta que es más de primavera que es el cantarelus. Y mucha gente confunde esto con pliegues, no con láminas. Y esto son láminas lo que tiene esta seta. Y sale en madera, en los tocones de pino, en la iagroforosis aurantiaca. Esta seta muchas veces la coge la gente y se cree que son los rebozuelos. Y claro, pues se la comen. Pues aquí está en blanco porque no tiene valor gastronómico de nada. Entonces no les pasa nada. Pero el efecto placebo, pues estaban buenísimas. Pues perfecto. Pues cógelas. Porque oye, te ha gustado. Pero es una seta que al inicio te confunde muchísimo. Porque no eres capaz de... Son tan pequeñitas que dices, es que esto parece en pliegues. No, son láminas. Hay que llevar criterio. Aquí ya entramos en los boletales. En lo que la mayoría de la gente busca, ¿no? Pero claro, en los boletales lo componen muchísimos géneros distintos. Son primos hermanos, unos son buenos, otros son malos. Aquí tenemos el suilus. Que estos salen a patadas. Esto es lo que más abunda. Cuando vamos a buscar boletos, ves de estos 200 y un boleto. Ahí es la proporción. Porque esto no lo coge casi nadie. Son setas que tienen propiedades laxantes. Se pueden comer, pero hay que pelarlas. Hay que quitar la cutícula y hay que quitar el espumillón. Si uno necesita ir al baño porque no puede. Esto es un remedio natural sin dolores y sin sacrificio. Son setas laxantes. Solamente eso. Pero veis que se comen. Están todas en verde. Aquí tenemos boletos. Boletos que tenemos de los lecinum. Este sale muchísimo si le vemos. Este es un lecinum que sale mucho en los chopos aquí en la ciudad. Es una seta que es muy fácil identificar. Porque es muy cosmopolita. O sea, no hace asco a ninguno. Aunque prefiere los álamos blancos, el chopo blanco. Pero sí que es verdad que en muchos parques de aquí de Fuenlabrada le tenemos presente. Y llama mucho la atención a la gente. Es que he cogido unos boletos. No. Son lecinum. Las diferencias que nosotros observamos es, sobre todo, veis el cambio de color. Donde se ha cortado. Un boleto permanece la carne blanca inmutable. Pero en cambio los lecinum o el suillo si le cortamos es amarillo y no cambia. Pero los lecinum todos cambian de color. Pueden virar a un gris y luego a un naranja y luego un azul. O se quedan en un naranja. Es muy curioso. La oxidación que sufre el tejido de los lecinum. Y digno de ver. Este es el duriusculum. O esto a pronunciarle. Aquí tenemos un lepidum. Este lecinum. Este sale de encinas. Este es un boleto muy rico. También. Y este si le vemos. Aquí la característica es este rojillo que nos echa aquí en la base. Ese color rojo. Donde se ha rozado. Tiene poros amarillos. Y es una seta muy buena comestible. Cosas. Aquí tenemos algo que se ha utilizado hace cientos de años. Este es el pisolitus arrisus. Que antes era tictorius porque se te va para tintar. Si este le cortamos. Tiene unas células amarillas que parecen como perlitas. Y es. Te mancha vamos. Todo lo que tocas. Entonces para teñir ropa lo utilizaban muchísimo. Ahora este es un hongo que se utiliza mucho en el tema forestal para establecer las micorrizas. Para que los árboles salgan del vivero con una micorriza establecida. Para que cuando lleguen al monte. El hongo como tiene un crecimiento exponencial mucho más grande que el árbol. Va a coger una superficie muy grande. Y le va a estar aportando al árbol todo el agua que cae ahí. Más toda la materia orgánica que es capaz de sintetizar se lo da al árbol. Porque el árbol en la fotosíntesis lo que le transmite al hongo siempre son azúcares. Es una clase de azúcar que fabrica el árbol para abastecer al hongo. Entonces esa unión como le blinda de ataques de cualquier patógeno. Hace que el árbol crezca más. Y al final este hongo está dando esporas que salta más en el campo. Con lo cual estamos buscando que sea una masa en el tiempo estable y que crezca sana y fuerte. Entonces se utiliza mucho el tema de los hongos. Ahora el tema forestal. Este es un hongo que parece como un bastón o algo así. Este es el Craledelfus truncatus. Esta es una seta que tiene como particularidad en algunos terrenos. No sé cuál es el ión radiactivo que es capaz de sintetizar. Pero daros cuenta que todas las setas actúan como filtro. Todas las que comemos, todas, mejores o peores, todas llevan algún metal pesado o algún contaminante que ellas han quitado del terreno. En mayor o en menor proporción. Los más especialistas son los champiñones. Los que sacan más y se utilizan. Si a alguien le interesa y quiere mirar, por ejemplo, con lo de Andalcoyan en Huelva. Cuando actuaron las primeras actuaciones fueron con excavadoras para sacar los gruesos. Pero lo que quedó filtrado lo sacan con hongos. Son hongos que echan ahí, sale, retiran y vuelve. Y el hongo está haciendo el trabajo de limpiar el terreno, los finos. En Chernobyl, en los reactores, por ejemplo, sale un hongo negro. Que es como si fuera lo que nos pasa a nosotros con la fruta, que es verde. Pero ahí sale un hongo negro, microscópico, no da setas. Pero se quedaron los técnicos cuando fueron a revisar radiación. Que cómo era posible que hubiera un ser vivo ahí. Pues ahí está él trabajando en las paredes, limpiando y a su ritmo. Y es algo que llama poderosamente. Cosas raras, que son géneros más difíciles de ver. Que hay que buscar en terreno. Pues vemos cosas que ahora en los pinares salen mucho. Los rizopogón. Que están como enterrados pero se les ve porque sobresalen. Son pelotitas, más o menos carnosas. Vemos luego costras que no sabemos identificar al principio. Luego ya te vas dando cuenta que es un hongo. Vas ya poniéndole nombres. Vemos estrellas de tierra en las encinas. El astreus higrométricos. Astreus higrométricos es astreus por forma de estrella. Higrométricos por el agua. Cuando llueve, esto se abre. Abre la zona del centro y con las gotas cuando va saliendo va saliendo todo el húmito que tiene. ¿Veis? Las esporitas. Eso es lo que hace el agua cuando le va golpeando. Abre, se asienta en la base y el agua cuando le va golpeando, pum, pum, pum. Va sacando el tolpolen con el capilicio que tiene. Géneros que son más raros de ver y son muy vistosos porque tienen unos amarillos y unos naranjas preciosos en los robledales. Las tremelas. Son hongos gelatinosos también. Son géneros que son raros para la gente que se va al principio metiendo en este mundo. Aquí tenemos un idnum cloroides que es una seta rarísima también. Que la vemos y, bueno, pues tienen formas muy, muy raras. ¿Vale? Entonces, para iniciados muchas veces pasan por alto. No se creen que son setas. No intuyen que puede ser un hongo o una seta. Luego tenemos aquí, siguiendo con las gelatinosas, que esta es muy típica. La oreja de Judas, que llaman auricularia auriculae. ¿Vale? Veis las venosidades que tiene por el embés. Muy características. Y sale sobre todo en maderas al lado de ríos. Requiere mucha humedad esta seta. Pero luego tiene un tacto, pues eso, que es curioso, ¿no? A los niños les encanta cuando lo cogen. Porque parece que es... A ellos siempre andan jugando con los pegotenes, eso, para hacer... Y luego aquí, alguna cosa así... Que llame, por ejemplo esta. La crucíbulum leave. Que son unas cazuelitas. Aquí ahora no están todavía abiertas. Que veis, se van abriendo y quedan abiertas ya. Y ahí llevan... Aquí están puestos, ¿ves? Las esporas que va a soltar. Entonces se abre cuando madura y va soltando las esporas. Y las liberan. ¿Vale? Otro error es que cuando llevamos las setas... A ver, las setas no dejan caer la espora. La disparan. ¿Vale? Si nosotros sacamos una esporada en un papel... Y quitas la seta al día siguiente y ves que es de un color blanco o un color rosa... Y tú le vuelcas, no se cae nada de ahí. Sigue estando ahí porque se quedan pegadas. La espora sale, ¡bum! Y impacta. Y queda ahí pegada por la humedad que tiene. Entonces es muy curioso. Aquí tenemos géneros que también aparecen mucho en campos abiertos, en retamas o en rabeladeres. Que es un poliporo. Si vemos por debajo, tiene unos poros angulares que se ven muy bien. ¿Vale? Y es una seta que lo que hace es descomponer la madera muerta. Entonces es muy característica. Son muy pequeñitos. Y es una seta muy, 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 muy característica. Incluso ahora por las temperaturas y en primavera, cuando más sale. Entonces la recogemos muchísimo. Muy, muy fácil de identificar. ¿Vale? Luego que tengamos por aquí, pues, bueno. Esta otra que sale muchísimo, estas son muchos palos. Son costras que no tienen ni láminas ni poros en el... En la parte fértil, el imenio, que llamamos que es la parte de abajo de la mayoría de las setas. ¿Vale? Y es una pequeña costra que sale en muchos árboles. Es amarilla, principalmente en robles, le gusta. Esta, esto es un castaño, que viene de castañar, pero es muy típica. ¿Vale? Y es una seta, pues, nada. Ella descompone su madera, no es agresiva con nada, no es parásita, pero cumple su función, como todas. Hay aquí cosas que hemos querido simular, pues, un poco lo que nos podemos encontrar en el monte, ¿no? Que estén aquí metidos bajo las acículas del pino y quedan camuflados. Tienes que irles buscando, pero a ver los ailos. Solamente hay que encontrarlos. Luego, el peligro que hay, que si tenemos pinos, por ejemplo, y tenemos encina, ahí tenemos otro que puede ser muy similar. Le podemos ver aquí, ¿vale? Y le ponemos aquí y le puedes confundir perfectamente. Pero si tú das la vuelta a uno y a otro, aquí vemos que este es naranja. Y este tiene un látex que ha salido blanco y se ha virado amarillo, ojo, ¿vale? Con el látex. Este siempre permanece naranja. El látex, por eso se llaman lactarius, porque es una especie de leche que tiene este género, que expulsa al corte, ¿vale? Se agrega unas gotitas y este va blanco y pasa amarillo. Entonces, este es peligroso y sale en encina. Este otro, que es el deliciosus, por eso se llama deliciosus, porque es comestible, ¿vale? Es el que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso cuando vamos a pinares con encinas hay que prestar mucha atención, porque podemos recoger los dos sin darnos cuenta, ¿vale? También salen en los... en monte. Hay otro que también es peligroso, que sale con los abedules, que en alta montaña, Canencia, en todos estos sitios que hay, hay que ir con cuidado porque puedes coger el lactarius, que sale allí bueno, y puedes coger el del abedul, que es similar, y te le lleva sin darte cuenta y ese también es muy tóxico. Entonces, es bueno acostumbrarse a recogerlo y ver las diferencias, porque luego no se te va a pasar por alto. Si tienes la mala suerte de echar uno, cuando lo estás lavado, dices, eh, enseguida te das cuenta. Porque mientras que los otros te manchan de naranja, este nunca te va a manchar de naranja. Se te va a manchar de blanco, amarillo, siempre. Entonces es algo muy característico y muy curioso. Para todas las personas que quieren acercarse porque tienen algún problema para identificar alguna seta, lo suyo es que vengan los lunes de 7 a 9, que estamos aquí en el local que tenemos aquí en la avanzada La Cueva, y les atenderemos gustosamente. Tratamos de identificarlas y de explicarles características que luego les sirvan a ellos en el campo para poder discriminar entre lo bueno y lo malo, que es lo que buscamos.